Hoy vamos a hacer una guitarra para poder cantar nuestra canción de Pete el Gato, I Love My White Shoes. Les voy a decir lo que van a necesitar. Necesitamos este hilo. Una cartulina, una caja de zapatos, pueden usar una caja de cereal, una caja de Kleenex, lo que ustedes tengan, un cartón, una pisolita de pegamento, dos palitos de paleta, un marcador y una navaja. Para poder usar la navaja necesitamos a un adulto para que no se vayan a lastimar. Vamos a empezar con la caja. Yo lo decoré con papel para que tenga color. Le voy a hacer un círculo en el medio de la caja. ¿Pueden ver? Ahora le vamos a cortar. Así va a quedar. Ahora, con el papel de cartulina lo van a cortar si está muy grande. Y lo vamos a enrolla. Y lo vamos a pegar. Así va a quedar cuando lo terminen de pegar. Y se lo vamos a conectar aquí. Está un poco largo. Entonces vamos a agarrar las tijeras y lo vamos a cortar. Porque va a quedar un poco muy grande. O largo. Queremos que quede algo así. Le vamos a hacer unas cortadas aquí abajo para poder pegarlo. Le vamos a cortar poquito para poder doblarle lo de abajo. Y quede algo así. Le vamos a echar pegamento. Alrededor. Y lo vamos a pegar aquí arriba. Va a quedar así. Vamos a pegar los palitos. Va a quedar algo así. Y ahora le vamos a poner pegamento. En los palitos. Y le vamos a pegar un poco de listón. No, hilo, perdón. Es listón. Y le vamos a cortar. Y va a quedar así. Y vamos a seguir echándole glue y pegando los listones. Entonces, si debe de quedar. Le vamos a pegar este listón. Para poder ponernos la guitarra. Para poder colgar, colgar nubla. Y debe de quedar algo así. Se la pueden poner y la pueden colgar. Entonces, ya ustedes lo pueden decorar como ustedes la vayan a querer. La grande, Jade. Lo decoró a su gusto. Y le puso su nombre. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!